El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash anunció que muchos alcaldes provinciales y distritales no estarían cumpliendo con la rendición de cuentas de los 100.000 soles que fueron entregados por el gobierno central para mitigar los efectos del fenómeno al niño costero. He hecho la exhortación y se dispuso que la Fiscalía de Prevención del Delito cumpla con ello, es más, hemos dispuesto luego de un tiempo provincial que aparentemente no se habría cumplido con la rendición del caso, que se haga de conocimiento ya del fiscal de turno penal o de la Fiscalía Penal de Turno especializada en delitos de corrupción. Jorge Luis Temple dijo que el Fiscal de Prevención del Delito ya debe pasar el caso de los actuales municipales a la Fiscalía Penal de Turno o anticorrupción para iniciar con las investigaciones de incumplimiento y omisión a sus funciones. Porque estamos frente a un incumplimiento, frente a una omisión, frente a un requerimiento fiscal o estamos frente también tal vez a presuntos hechos de corrupción. Si no se rinde cuenta, debiera investigarse esos hechos. Eso se ha dispuesto y esperemos que la Fiscalía de Prevención del Delito haya cumplido con ello. ¿Se les estaría aperturando algunos procesos por incumplimiento? Yo considero que sí, es más, debiera investigarse del por qué no se rinde cuenta la fecha y por tanto podríamos estar frente también a la comisión de un presunto delito de corrupción. Reveló también que el 90% de los alcaldes no habrían cumplido con el proceso de transparencia y así mismo informó que en el presente año se ha contado con más de mil denuncias contra las autoridades municipales y regionales por delito de peculado doloso y otros. Y este año ya se ha abatido el récord, estamos por las mil denuncias nuevas en 2017, el año pasado cerramos cerca de 800, eso significa el incremento. Pero es saludable, es saludable porque eso significa que algo que potenciamos a nosotros es que se efectúen las denuncias.